Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby